Grupo Cero Televisión ¡Olé! ¡Alza! ¡Toma ya! ¿Qué? ¡Toma ya! ¡Olé! ¡Toma ya! 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 había dos viejitos y el viejito agarra mezcla ponece vaselina en el pez mezcla ponece vaselina y le dice y la vieja le dice vamos viejo dejate de joder dice no no, ojo que estaba por el culo por aquí han suspirado que por aquí por el interno han dicho ay vamos a ver si encontramos otro tengo unos tangos nuevos y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena o fue cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena ay cielita yo no te podré olvidar pues me acuerdo de mi hijita que también era silencio y no podía jugar mira que le pregunta una impresora a otra esa hoja que está en el suelo es tuya o es impresión mía en un restaurante un hombre pregunta camarero el pescado viene solo no no se lo traeré yo otra oye te gusta mi disfraz de camaleón ¿quién ha dicho eso? por aquí saludan Rosalba Pélez Norma lo está viendo Laura López Alfonso Salmerón Jacintia saluda Yale Parra Carlos La Torre Alfonso Salmerón te extraño le hemos invitado que venga si vienes a hacernos una visita y un saludo especial a Norma amenaza un abrazo muy fuerte te queremos Norma seguro que está preparando la voz está preparándose sí Carlos dice haréis alguna edición especial por el 800 números de Poesía y Flamenco que se cumplen la semana que viene contándolos del 18 del 12 del 21 que todavía no lo habéis subido a Poesía y Flamenco 800 números que bien ¿no? 800 800 números y ninguna flor ese sí que la tiene gorda 800 800 800 programas dos programas que bueno muchas de estas situaciones sí ahora hay que hacer algo especial ¿no? ¿eh? ahora hay que hacer algo especial llamemos al país y que vengan y nos hagan por el país claro ¿os acordáis de alguno de... de televisión español ¿de ahora andaran diciendo ¿os acordáis de alguno? sí sí empezamos así ¿no? a ver a ver ¿te acuerdas de... ¿qué? a ver tardes aquí leen un día aquí están ¿cómo es? ¿cómo es? un perro muerde al cartero muerde al cartero y muerde al cartero ¿cómo se llama la obra? remordimientos remordimientos venga mi niña que vamos a bailar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su tiempo mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo sin miedo mi bella niña que te acompaña a mi canto entrecierra los ojos y salta sobre la tierra que está coneando con fuerza que está coneando con fuerza para liberar la tierra no tenga miedo mi niña estamos en una fiesta que al danzar de los muertos la muerte siempre se frena que la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve le dante su cuerpo para el amor para el amor mi niña su cuerpo esberto todo su cuerpo niña temblando al viento para el amor mi niña su cuerpo esberto todo su cuerpo niña temblando al viento ¡Bravo! gracias a Dios suben dos amigos a un bus y uno paga dos veces entonces uno le dice al otro he pagado dos veces y no se han dado cuenta dice como los dos argentinos para una fiesta y le dice uno le dice al otro si le decimos que somos argentinos no que se joda Nancy Urtubia dice saludos cordiales desde Chile y manda corazoncitos y flores para los artistas después de ahora andaran diciendo vino vino un poco de vino con jamón venía vino después de ahora andaran diciendo venía poesía el verdadero viaje el verdadero viaje bueno también había límite uno pero eso fue posterior amor porque en el círculo catalán en el círculo catalán cuando presentasteis el verdadero viaje lo presentasteis con la muerte del hombre la muerte del hombre ah la muerte del hombre el verdadero viaje y la muerte del hombre y luego ya vino flamenco, tango y poesía y luego amor, locura y poesía fue el de límite uno al amor ajá ¿a qué huelen los dedos del conocido Popeye? a aceite de olivia de conocido Popeye así se mueve el mantón Virginia con gracia salero ole asa papá papá los fideos esta se pegaron déjanos que se maten a hostias hijo que le dice una pared a otra pared que le dice una pared a otra pared esto es muy duro nos vemos en la esquina a ver este es también verde a ver que le dijo la cucharita al café ay negrito que estás caliente ¿qué le dijo el café a la cucharita? date vuelta que la seguimos que linda eso es tierno eso eso es tierno ese sí que es verde dice que es tierno buenos días caperucita azul buenos días lobo dal tónico cariño tráeme el bebé espera que llore a que llore pero por qué porque no lo encuentro espera que llore espera que llore ¿hacemos la hamburgán? ¿hacemos la hamburgán? sí que son varios ¿qué se llama? ah sin buscar sentidos que son varios candangos venga después hacemos sin buscar sentidos o hacemos antes sin buscar sentidos sin buscar sentidos a tres vosotros podéis cantar desde casa y acompañarnos y acompañarnos como por lo habitual eso venga el poro que hicieron que pueden cantar desde casa oley hace el poro vamos que todos somos poesía y flamenco eso 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 sin buscar sentidos sin buscar sentidos un poema de Miguel Oscar Menaza que son los sin buscar sentidos sin buscar sentidos sin buscar sentidos a veces no se puede vivir fuite acostumbrado a la carroña vuelo sin olfato perdiendo el rumbo lúminico entre jugos jugos como vertientes de arrebatón contra los ojos malheídos malheídos contra los ojos desvariados la soledad me tiende sus redes de brocato me repito un hombre solo no es un hombre un hombre solo no es un hombre y abro la boca hambriento sin saber por qué me toca este camino sin saber por qué me toca este camino soñador acostumbrado acostumbrado a vivir empecinadamente la poesía a un general los silencios las cruzquedades los silencios entendido en catástrofes nació entre lo que se desmorona piedras antílopes saídos tigres como llamas de seda llamas piedras y entre los desperdicios siempre encuentro una flor una simple delicadeza para el alma volando entre galaxias de nuevos pensamientos mi vida se llenó de malos pasos normal, normal no pude nunca normal, normal no pude nunca soy una promesa y el diente posterior de la hada la poderosa serpiente que me da vida a Dios veneno y fe veneno y fe soy una promesa y el diente posterior de la hada la poderosa serpiente que me da vida a Dios veneno y fe veneno y fe y azúcares y olores de azúcares quemados y corrales y negrugas y tiempos de paz los hombres van y vienen recuerdan y olvidan Panes y recuerdos me repito a cada instante panes y recuerdos tuvimos todos cuando partí de mi ciudad no sabía todo y olvidé no sabía todo y olvidé viajo sin rumbo porque olvidé el destino del hombre tanta muerte y tanta locura tanta soledad mejor viajar sin rumbo mejor detenerse donde nadie se detiene cielo hay en todas direcciones en todas direcciones fui un perro lo sé buscando en la basura un pedazo de carne y sin embargo extranjero e infeliz quiero para mí lo que me corresponda orgulloso de mis defectos soy un pavo real sorprendido por sus colores hasta aquí amante de las virtudes de los otros quedé sensible al asco picoteo todo buscando el sabor deseado y el sabor deseado está en mí normal, normal eso no pude nunca alcanza alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje no huyo del mar lo abandono incendio el mar abro caminos en los pantanos un tel de la saluda un tel de la saluda busco entre las fielas un destino mejor no mejor no tener rapada mejor andar por la vida como si el mundo nos pertenece a ese estar aquí y allá quedarse siempre en el mismo sitio y volar, y volar a 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 Y vola Carlos dice que está cantando en su casa y ha empezado una tormenta, fufa, ahí en Barcelona. ¿Quién? Carlos, que yo bromeo con él, dice que está cantando desde su casa, pero que no lo hace tan bien como Virginia. Y yo bromeaba, digo, ha empezado a cantar Carlos y empieza a llover en Barcelona. Una fácil. ¿Por qué un tomate no toma café? ¿Por qué tomate? ¡Bavo! Seguro que se lo ha chivado. No maté. ¿Te acuerdas de Chacamburga? Sí. Sí. La muerte del carnaval. Es un tanguillo de Cádiz. Abrazos para Cádiz. Abrazos para Cádiz. Sí. Sí. Abrazos para Cádiz. Sí. Abrazos para Cádiz. Abrazos para Cádiz. Sí. Invita a Cádiz. Y de más cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro, padre y marido, así de sencillo Yo creo que le has tocado un más bajo, por al 1 o al 2 Agáchate, quepa Es que te has adelantado, no sé cuánto ahí Es que tío, te has adelantado Amenaza, amenaza, amenaza Guapo, guapo, guapo Te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles, están murgas para ustedes Intelectuales y débiles, están murgas para ustedes Y tengan cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro, padre y marido, así de sencillo Así de sencillo, un mal dictador Déjalo, 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 déjalo Déjalo, 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 déjalo Un baile, un baile Muy bien, un baile, un baile, un baile Ahora andarán diciendo que no lo tienes en asa, sí lo tienes, ¿no? Ahora andarán diciendo ¿Estás ahí? La hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja La hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja En un convento chiquito de la calle La Paloma En un convento chiquito de la calle La Paloma Su novio dice que no, ella dice no me importa Se compró un vestido blanco para casarse con Dios La moza tampoco loca La hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja Y cuando la luna sabe, sale de no, sale a la calle Se escucha cantar un hombre, cantando la danza, llorando amable En cuanto a la ermita, ella no me espera, ella no me espera Porque soy mi tira no, nunca La que más quiero, mi hija El pintor curro me robó un fin para virarse en mi morena Por la carita de culo y el culo lleno de flecha Ay 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya! Una noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche en esta noche ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Es que ya la letra ya terminado ¡Ah, ya, 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 ya! Sí, es la orquesta. Quiero modificar la pista para... ¡Negro! Dime. ¿A la parada? A la parada. ¿Por qué? ¿Por qué murió Kung Fu? ¿Por qué? ¿Por qué murió Kung Fu? Confundido. ¿Por qué lo confundieron? ¡Ay, qué chiste más malo! Doremi, el poeta fue a la fuente Y nunca más regresó En la fuente lo esperaba Su amor, la poesía Y una mujer Y cuando ingenuamente preguntó Porque la poesía viene con una mujer La mujer no dijo nada Y la poesía Con cierto sarcasmo Sonrió Sonrió El poeta Comenzó a sentirse aprisionado La celda soy yo mismo Decía Pero ellas son las carceleras Y de tanto estar juntos Nos amamos Y nos amamos tanto Que comenzamos a volar En pleno vuelo La poesía contestó Sin mujer y sin amor Sin contingencia Nunca ya nadie Escribirá un poema Como desaparecieron los mayas Los sustituyeron por los leggings Por los leggings Los mayas Canta Clemos Vamos a ver Vamos a ver Si puedo No voy a tomar La que está preparada Dice el otro El otro micro Este Sí Que va a ser más sencillo Yéssica Torres dice Bravo Bravo Cruz Es una canción Que hace muchísimo Que no canto ¿Qué? ¿Cómo se dice la? De hambre y de libertad Ya hemos muerto Ya fuimos En área nocturna Tocada en pleno vuelo Somos ahora Una manada De bisontes Platas antiguas Y soledades Caen Bajo el murmullo De nuestra locura Corriendo Corriendo Hacia el futuro Ídolos de papel Caen Esmaltados Ídolos Masizos Ídolos De piedra Caen Monumentos Antiguos Ídolos Caen Ídolos Del semen Infinito Y de las Váginas Abiertas A los Cuatro Vientos Ídolos Ídolos De bronce Marcas Históricas Aparentemente Indelebles Caen Se sumergen En nuestras Palabras Cotidianas Abandonan Su soledad Marra Morea Viven Viven Con Nosotros Fuimos La mejor Ilusión La Suprema Ilusión De los Contrastes Al día Oponíamos La noche Al sol La luna Al hombre Oponíamos La mujer Al sexo La palabra Después Después Vino la muerte Roja Bordeando Los colores Del muérdago Alterando Los ritmos Respiratorios El bien El bien Alterando El mal Rítmicamente Alterando Todos Los sentidos La muerte La muerte Vino a vivir Tranquilamente Entre Nosotros Poderos Oírnos Entre En Nuestros Brazos Majestuosa Reina De la Libertad Cae 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 Bravo Mi hambre De la libertad Genomo Muerto Bravo Buenas De la De la De la De la Moerto En en E En andar en En De Un No Pero con que le den la vuelta Que ahora es la vuelta He vuelto de los más negros atardeceres Y he vuelto con las manos vacías ciegas He dejado tirado al borde del camino Mi pequeño poeta enamorado del amor Me dieron unas monedas de oro y plata Y una pequeña soga de seda oriental Para ahorcarme feliz y arrepentido Al darme cuenta que el oro ya no brilla Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto Toda luz fue noche Todo color vacío Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó En pasado remoto Toda luz fue noche Todo color vacío El caminito donde perdí Donde perdí el tímido poeta Quedó clamado Quedó clamado el desierto del tiempo Quedó clamado el desierto del tiempo En lo profundo de un instante de locura Cada palabra se transformó en una piedra Todo amor se conjugó Todo amor se conjugó Dicen las vecinas Dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio Ay, mami La gente es machismosa Una se acuesta con cualquiera Y ya dicen que es el novio Y ya dicen que es el novio ¿Qué es el novio? Esto nos gusta, ¿eh? ¿Esto nos gusta? Picarona Ay, ay, ay ¿Y después? ¿Alcohol? No, yo lo tomo Esa palabra no está en mi vocabulario Espera que la busquen la whiskyperia Ay, ¿verdad? Esa no me sabe Yo no fumo ni bebo. Ayer estaba fumando, estaría borracho. Bueno, me voy, no puedo más. Se terminó, ¿no? Sí. Ahora viene la Marquesa del Tango y la cantante húngaro-francesa. Muy bien. Clemence Yanis. Gracias a todos. Gracias a todos. Grupo Cero Televisión. Hasta el sábado. Adiós, adiós, adiós.